Bienvenidos a otra emisión de TecnoDesign TV, tu contacto con la tecnología y el diseño. Todos los viernes, 20 a 30 horas, nos encontramos acá por Canal 2 y en las repeticiones de lunes y miércoles 12.30 del mediodía. También podés seguirnos en las redes sociales, búscanos en Facebook como TecnoDesign TV, en Twitter como arroba TecnoDesign TV y en nuestro canal de YouTube www.youtube.com barra TecnoDesign TV, donde vas a poder ver esta emisión y las anteriores. En la emisión de hoy vamos a estar hablando de seguridad informática en el Estado y en las empresas privadas. Vamos a ver también todo lo que tiene que ver con cibercrimen y ciberdelito. Además, vamos a estar entrevistando al doctor Santiago Demchenko, que ya lo conocés de otras entrevistas anteriores en nuestro programa. Y vamos a estar hablando de Big Data. Por último, vamos a ver un resumen de lo que fue expogar este evento sobre decoración, arquitectura y demás que te estuvimos invitando la semana pasada. Quédate ahí que en unos segundos ya venimos con todo el desarrollo de la información. En Ciardi podés conocer las últimas tecnologías aplicadas a la iluminación, a las distintas industrias y a las telecomunicaciones. Ciardi, hermanos. Tu contacto positivo. Hola, gordo. Estoy buscando algo tipo como así. Como una ménsula. ¡Pibingundín! ¡Un sostenedor para mi plasma televisor! ¡Soporte! Sí, soporte. Todo para el plasma. Si no lo tenemos, no existe. Que la iluminación sea protagonista en todos tus ambientes. Iluminación en tecnología LED AKAI. Para uso residencial, industrial e iluminación pública. Tecnología japonesa con diseño de vanguardia. Se estuvieron desarrollando en estos días unas jornadas sobre seguridad informática en el Estado. Este es un tema realmente muy importante en el cual hay que concientizar y hay que empezar a evangelizar para generar conciencia de la importancia de los ciberdelitos, del cibercrimen. Y estuvimos entrevistando al doctor Horacio Asolín, que es fiscal general de la Nación. Él te va a contar un poco algunos casos y te va a adelantar cuál es la importancia de justamente concientizar sobre estos temas. ¿Qué es la generación de capacidades en el Estado? Mirá, son sumamente importantes. La generación de capacidades en el Estado, es decir, capacitar a los funcionarios estatales de todos los estamentos de la Administración Pública, Nacional, Provincial y Municipal, es muy importante para preparar al país para responder a un fenómeno como es el del cibercrimen o los delitos informáticos. Además es uno de los compromisos que asume Argentina en los foros internacionales donde se discuten este tipo de cosas y donde uno de los puntos en común de todos los países es esto, generar estos espacios, plantear los problemas, buscar soluciones en conjunto, generar conciencia acerca de la dimensión de estos asuntos, porque a veces es como que uno minimiza estas cuestiones que no son tales, que no son cuestiones mínimas. El común de la menor me parece que es el interés que le suscitó el tema. Yo estoy sorprendido gratamente acerca, porque en este panel fundamentalmente hubo altos funcionarios y todos de alguna manera demostraron el interés en tratar de mejorar la forma en la que responden, ya sea cómo se documenta un incidente o cuál es el estándar mínimo para denunciar, cuáles son los protocolos, los caminos que tengo que seguir para denunciarlos. Así que el denominador común era el interés, como que habían captado el mensaje que quisimos transmitirles nosotros. Yo creo que hay desconocimiento, el técnico le tiene miedo al abogado, el abogado le tiene miedo al técnico, los abogados le tenemos miedo a los médicos. Pasa un poco eso, cuando uno tal vez no conoce y no está tan empapado acerca de estas cuestiones y siempre lo penal es como que asusta, tal vez no sabe bien cómo reaccionar y a veces no es necesaria una reacción demasiado fuerte, es responder a estas cuestiones como pasa en la vida, es lo que les planteaba antes. Si les falta plata en la caja chica lo van a denunciar, bueno, si les atacaron los sistemas informáticos también lo tienen que denunciar. No es más que eso, es cumplir con la obligación que tienen aparte. A veces por no denunciar pueden llegar a tener un castigo más severo por incumplir con esa obligación. Bueno, un poco lo que vos tenés que distinguir es esto, si una persona que no denuncia no lo denuncia por negligente, es decir, por no saber que lo tiene que hacer y cuando no lo denuncia porque no quiere. Y ahí, si bien es una línea muy delgada, por lo general es, si sabía que se había cometido un delito, bueno, ya uno descarta la negligencia. Si había, a lo mejor, una cuestión de duda o no había establecido los mecanismos, bueno, en principio sería solamente negligente. Pero cuando ya tiene conocimiento concreto, porque la gente que está abajo le hizo saber que se había cometido un delito y, bueno, se supone que el funcionario tiene que conocer cuál es la normativa que lo rige, ya uno ya ni piensa en la negligencia, directamente piensa en la comisión de un delito. Pero bueno, tratamos de buscar que no llegara esto, ¿no? Esto es concientizar. O sea, ahora ni siquiera estamos hablando de negligencia o no negligencia, es socializar una información que tal vez no se transmite lo suficiente y estos espacios sirven para eso. También son jornadas de capacitación, digamos. En estos temas. La diferencia que hay en el ambiente público y en el ambiente privado es que en el ambiente privado tal vez ya no tenemos normas que obliguen a denunciar o no denunciar y ya empiezan a tener otras cuestiones. Temas de, o sea, una empresa privada puede no denunciar la condición de un delito y no tiene ninguna obligación y tienen que ver fundamentalmente con cuestiones de costos o de imagen, una gran empresa que administra una base de datos y que sufre una vulnerabilidad, tal vez no la denuncie para que su imagen no sea afectada. Digamos, es un problema. Nosotros tratamos de que estas cuestiones se denuncien, entendemos la posición de la empresa, pero bueno, siempre atrás están los datos de los clientes, entonces ahí está su responsabilidad social de denunciarlo y de solucionar la vulnerabilidad que tiene. Las vulnerabilidades, las bases de datos o de cualquier sistema informático pueden estar dadas por errores de programación o por errores de configuración de los equipos que tienen o por falta de actualización de los antivirus, ahí a lo mejor lo que hay es una cuestión de negligencia de los técnicos o de falta de inversión suficiente, hay un montón de cosas que están en juegos ahí. Administrar una base de datos y mantener la seguridad también genera costos y puede darse la posibilidad de empresas que por una cuestión de costos no cuiden tanto esas cosas. Lo que pasa es que sí, las empresas son titulares de bases de datos y están regidas por la Ley Nacional de Protección de Datos Personales están sujetas a sanciones administrativas para el caso de que no cumplan con las disposiciones necesarias para cuidar esas bases de datos. Así que ese es un tema que hay que analizar también. En CIARDI podés conocer las últimas tecnologías aplicadas a la iluminación, a las distintas industrias y a las telecomunicaciones. CIARDI hermanos, tu contacto positivo. Que la iluminación sea protagonista en todos tus ambientes. Iluminación en tecnología LED AKAI, para uso residencial, industrial e iluminación pública. Tecnología japonesa con diseño de vanguardia. Cumplí tus metas. Llega más alto que nadie. Con productos versátiles y altamente confiables. SIX Electric, línea de escaleras de aluminio. Residenciales de 2 hasta 8 escalones. Multipropósito, ideal en lugares de difícil acceso. Rectas y extensibles, para trabajos a gran altura. SIX Electric, calidad a su alcance. Conseguí nuestros productos en CIARDI hermanos y en los principales comercios de electricidad y ferreterías de Mar del Plata y la zona. Ahora vamos a entrevistar al doctor Santiago Demchenko, que ya lo conocés de otras entrevistas en nuestro programa. Él es un prestigioso psicólogo que vive en Alemania. Y a través de esta conferencia vía Skype, vamos a estar hablando sobre el Big Data. ¿Cómo hacer inteligencia comercial en los negocios? ¿Cómo estudiar la conducta de las personas, de los consumidores, de nuestros clientes? Y cómo, a través del estudio de esas conductas, poder hacer proyecciones comerciales o ofrecer mejores productos. Te va a contar de los programas de millas, etcétera, etcétera. Lo vemos en esta entrevista. Estamos viviendo definitivamente una revolución digital. Una revolución que es disruptiva, que es exponencial. Una revolución que es digital y una revolución que es combinatoria. Interesante, otra vez, te digo, es el tema de repensar. El tema estratégico, el tema de generar una nueva manera de encarar esta sociedad, de encarar esta economía. Es una revolución disruptiva, digamos. Disruptivo también es la innovación. ¿Y qué pasa con esta revolución concreta de la digitalización? Por ejemplo, un producto se vuelve un servicio. Lo que hablábamos recién de BMW, digamos, el auto se produce, pero ahora se convierte en un servicio con el tema del car sharing. Pensemos en Spotify con el tema de la música. Digamos, antes la música ofrecía al final un producto, un CD, un cassette, un disco. Hoy, digamos, Spotify es un servicio que se te está brindando con la música. El cliente. El cliente genera valor. Digamos, el cliente, por ejemplo, es el que hace la mezcla musical. El cliente es el que orienta en el tema del casting a la hora de hacer nuevas producciones filmográficas. Las plataformas, las grandes industrias, ganan con datos. Nosotros ganamos también con datos. Nosotros obtenemos un mejor servicio en cuanto mejor nos informamos también, ¿no? Los negocios se digregan. Atención, oportunidad. Oportunidad. Los negocios se digregan. Veamos, por ejemplo, lo que está ocurriendo en la banca con los procesos de pagos. El proceso de pagos se está exteriorizando. Hoy tenemos un Paypal que está, digamos, realizando un negocio, dando un servicio que antes era exclusividad bancaria. Digamos, Bill Gates dijo en su momento, siempre vamos a necesitar banca, pero no sé si vamos a necesitar bancos, ¿no? Ojo. También, digamos, el producto de masa se individualiza. Estuvimos hablando antes de los procesos de fidelización del CRM. Digamos, esto se está individualizando. Se individualiza el producto, el servicio. Incluso se individualiza el trato, digamos, hoy en día el Big Data me permite, si estoy teniendo una conversación con un cliente, una interacción con un cliente desde un call center, por ejemplo, o, digamos, en un ambiente de una tienda digital, donde una máquina me vaya orientando, digamos, en mi interacción con vos, incluso hasta por la percepción que tiene esta máquina de la forma en que vos te estás expresando. Digamos, esta máquina va a ir emitiendo un juicio, digamos, de acuerdo a tu conducta y me va a ir orientando a mí también para lograr una relación con vos más inteligente, ¿no? Así que el tema de la individualización es una cuestión muy importante. En todo este contexto, digamos, en esta nueva forma de pensar, digamos, ya no se necesitan quizás las grandes, grandes estructuras, digamos, si vemos cómo han salido estas compañías que hoy han crecido muchísimo, digamos, tenemos el caso de un Facebook, digamos, son cuestiones que han nacido muy... de una estructura muy chica. Entonces, el tema es enfocar la cosa de una manera diferente, digamos, el proceso productivo, digamos, que me interesan los libros, me interesa la literatura, digamos, la manera clásica pondría una librería, pero quizás ahora en el tema este de la digitalización quizás tendría otros modelos, digamos, otras formas de hacer este negocio, de encargar la cosa, y quizás, digamos, de una forma que como, digamos, como emprendedor, una cuestión que la digitalización me permite lograrlo sin una inversión productiva que quizás antes la necesitaba, ¿no? Digamos, quizás no necesite, digamos, arrancar en el parque industrial o arrancar con una gran fábrica, quizás con una serie de computadoras y dos o tres compañeros que tengan, compartan y nos permitan desarrollar esta idea, podríamos lograr algo importante. Una cuestión fundamental, importante, digamos, es que la gran ventaja que tenemos hoy con la digitalización es que rompemos fronteras, ¿no? Digamos, hoy en día no estamos enmarcados en un mercado local, sino que el mercado ya es mucho más grande. Incluso si hablamos de un emprendedor argentino, digamos, ya solamente hablando español tiene un mercado enorme, porque hay un montón de gente en el mundo que habla español. Pero, digamos, también la velocidad de esto, digamos, yo le recomendaría también que realice su producto, que en algún determinado momento también vaya avanzando a otros lenguajes para poder, digamos, globalizarse con su emprendimiento. Esto con respecto, a veces, a los desafíos, a las oportunidades que puede tener un emprendedor común, chico, un emprendedor grande, lo importante es repensar. E incluso, digamos, una gran oportunidad es que si vos te encontrás en un artefacto, en una organización tradicional, con un esquema tradicional, con un producto tradicional, en una compañía de seguros, por ejemplo, imagínate este proceso de revolución digital, de revolución disruptiva, lograr un cambio, una transformación en una empresa de seguros grande, es un, digamos, es un emprendimiento gigantesco, enorme. En cambio, quizás el que empieza chiquito y quizás toma una parte de estos productos ofreciendo un servicio, favoreciendo, quizás, digamos, apuntando a la información, digamos, que la gente se sienta bien con nuestros servicios, que nos dé información y con esto podamos seguir trabajando, digamos, es una gran oportunidad que tenemos para fundar nuevos negocios, nuevos horizontes. Descubrí todo lo que podés ser. Estudiá en la Universidad FASTA. Infórmese de inscripción en ufasta.edu.ar Ya son 1.200 chicos y chicas que se inscribieron en la Orquesta Municipal Infanto-Juvenil. Los pibes ensayando en el barrio, con instrumentos y participando, además, de un proyecto de este sentido social, a mí me parece que es un orgullo para Mar del Plata. ¿A dónde queremos llegar? Que en los próximos dos años lleguemos a 5.000 pibes. Una ciudad que tiene proyectos deportivos para los chicos, como son los gimnasios en los barrios, que tiene proyectos sociales, es una ciudad que tiende a mejorar los niveles de convivencia. Si hacemos más música, vamos a tener menos violencia. De eso yo no tengo ninguna duda. Inscribite gratis llamando al 147 y participá de las clases en cualquiera de las 16 sedes de la ciudad. Municipalidad de General Poguerredón. Mar del Plata. Vamos a mostrarte algunas imágenes de lo que fue Expogar, este evento al cual te invitamos la semana pasada, que ya es la quinta vez que se realiza esta expo que reúne todo lo que tiene que ver con diseño, con decoración, con arquitectura. Y vamos a ver lo que los expositores estuvieron mostrando y las últimas novedades. ¡Más! Sergio G. Quinta, ¿cómo estás? ¿Quedó pendiente ver más productos como nos estuviste adelantando del programa anterior? Sí, más que nada sobre las mesadas que estuvimos hablando, que estuvimos hablando en el hotel, que te mostraba que era para mesadas, que en ese caso se utilizó en baños. Bueno, y acá lo estamos presentando como mesada, utilizándolo en cocina. Y estamos muy contentos porque la afluencia de gente fue realmente notoria, y todos muy interesados porque realmente por la novedad. Y nosotros tranquilos y contentos porque estamos presentando un excelente producto, que comparativamente con las mesadas tradicionales, lo que viene es a hacer una revolución en lo que es precios. Más allá de los precios, también tiene otras ventajas, como por ejemplo sus colores novedosos. Sí, bueno, eso también para nuevos proyectos y colores plenos, quiero decir, nosotros estamos presentando en la muestra un color, como le decimos nosotros, un color joven, para mostrar las posibilidades que tiene el producto. Pero también hay una amplia gama de colores granito para la gente que es más tradicionalista, y que también los estamos mostrando, y la gente se mostró realmente muy contenta. Y nosotros lo habíamos presentado por primera vez en la Expo pasada. Y también notamos que hay una influencia importante en el local de gente gracias a la Expo. Recordanos las propiedades del producto, sobre todo esto, ¿por qué le llaman que es antibacterial? Bueno, porque es un material que tiene el poro cerrado. ¿Qué quiere decir esto? Que es un material sintético, que se le dice termo endurecido, que lo que tiene que hacer de poro cerrado, si volcaras cualquier cosa encima, no penetra. Entonces, en cuanto a higiene, es totalmente higiénico. Se lo aconseja en laboratorios, en cocinas de lugares importantes como hoteles o restaurantes. Y bueno, ahora está llegando un producto de este nivel a lo que es la casa común, a la gente común. Y la gente lo recibe muy bien, porque es una excelente relación precio-producto. Bueno, Sergio, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos y bueno, nos veremos en cualquier momento. Bueno, Pablo, contanos qué líneas se están presentando en el marco de esta Expo. Bien, acá estamos presentando, bueno, nosotros somos representantes exclusivos de Ariston, para Mar del Plata y Zona. Estamos presentando toda la línea de calderas de última generación italiana, calderas de intercambiador y calderas de condensación, que es la última tecnología que se está usando en Europa. Aparte, estamos presentando toda la línea de Rehau, en lo que es conducción, conducción de agua fría, caliente, calefacción, y una línea nueva que, bueno, estamos inaugurando y estamos usando la Expo para lanzamiento, que es la línea de aberturas, que son aberturas de PVC, de alta tecnología, de altas prestaciones, que es todo de la línea Rehau, de origen alemán. Bien, ¿esta nueva línea es con doble vidriado? ¿Tiene todos estos productos? Sí, sí, como toda la línea nueva, moderna, que se está usando en carpintería, tiene DBH, y bueno, después la línea de los termopaneles es todo de acuerdo a la necesidad del cliente. Hay clientes que te piden laminado, clientes que te piden con filtro UV, hoy se están pidiendo muchos vidrios de seguridad. Rehau lo que tiene es un perfil que es adaptable a cualquier configuración del termopanel que el cliente lo necesite. Estamos presentando varias líneas, como son las corredizas, las proyectantes, las banderolas, auxilobatientes, es decir, toda la gama completa para cubrir cualquier necesidad de la construcción moderna de hoy. Hoy en día el PVC está tomando mucho posicionamiento, son sistemas muy nobles, sistemas muy seguros, sistemas muy acústicos, sistemas que evitan mucho la filtración de ruido, contaminación y demás. ¿Incluso potencian la calefacción? Potenciancia energética. Una casa bien aislada, es estanca y por ende las calorías que va a tener que aportar la calefacción son menores. Al no tener pérdida como un sistema de abertura ineficiente, el aporte de energía de calefacción es mucho más bajo. Francisco Valencia, contanos de qué se trata este nuevo emprendimiento que tienen para la comercialización. Bueno, tenemos en este momento presentando el edificio Maimará, que está ubicado frente al mar, en la zona norte de la ciudad, y el edificio en sí son semipisos de dos y tres ambientes, de medidas muy amplias. Los departamentos de tres ambientes están aproximadamente en unos 95 metros cuadrados, y los de dos ambientes en 62 metros cuadrados. Cabe destacar la luminosidad y amplitud de todos los ventanales, justamente privilegiando su ubicación frente al mar. ¿Qué características constructivas tiene este edificio? Bueno, en un principio va a contar con carpintería de aluminio con doble vidrio en todas las aberturas externas, pisos de porcelanato en el incomedor, flotante en los dormitorios, calefacción individual por piso radiante, y después va a contar con cámaras de vigilancia, portero visor, y en el caso de servicios va a tener en el séptimo piso un quincho con parrilla y un salón de usos múltiples. Y contanos, para adquirir algunas de estas unidades, ¿cuáles son las formas de pago? Bueno, básicamente es una parte de contado, al boleto de compra-venta, y al resto se puede hablar y financiar hasta 24 cuotas. Ahí invitamos a todos los interesados que se puedan acercar, les podemos mostrar la lista de precios, y ahí armamos en conjunto qué propuestas se puede hacer a los constructores, desarrolladores, y tratar de llegar a un acuerdo. Así que bueno, los invitamos a todos a buscar la información en el sitio web. Sí, exactamente, es www.valenciapropiedades.com.ar, ahí además de tener toda la información de unidades de segunda mano, está todo lo de obras nuevas, incluyendo este edificio, con todas las imágenes, planos, y si hay un interés directo, bueno, ahí invitamos a que acerquen a nuestra oficina, para poder echarlo con más tranquilidad. Francisco, muchísimas gracias. A ustedes, gracias. En CIRDI podés conocer las últimas tecnologías, aplicadas a la iluminación, a las distintas industrias, y a las telecomunicaciones. CIRDI, hermanos, tu contacto positivo. Schneider Electric, especialista global en gestión de la energía. Soluciones que vuelven a la energía más segura, más fiable, eficiente y productiva. Hola, gordo, estoy buscando algo tipo como, como así. Como una ménsula. Piringundin. Un sostenedor para mi plasma televisor. Soporte, sí, soporte. Todo para el plasma. Si no lo tenemos, no existe. Estoy anticipando que desde el 15 al 26 de junio, es la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología. Esto está promovido por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. Así que podés ingresar en la página del Ministerio para poder ver cuáles son las actividades que se van a estar desarrollando en nuestra región. Ahí filtrás por provincia y por ciudad y te va a decir todas las actividades que van a estar desarrollándose en estas materias, justamente en Ciencia y en Tecnología. También, y ya que hablamos del Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Premio Innovar 2015, que se entrega a todos los años, extendió su plazo de inscripción hasta el día 15 de junio. Hay 11 diferentes categorías para poder participar y se reparten más de un millón de pesos en premios. Así que te invitamos a ingresar también a la página del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación para ver cuáles son las categorías en las cuales te podés inscribir. Entre ellas, te adelanto, tiene que ver con tecnologías aplicadas a la discapacidad, con innovación tecnológica, tanto en agroindustria como en alimentos. Bueno, te invito a ingresar y poder ver cada una de estas categorías porque realmente hay para todos. Hoy estoy vestida por Juana Bonita. Toda la moda en un solo catálogo. Te invito a ingresar en el Facebook, Juana Bonita MDQ, para poder asesorarte más, para poder tanto recibir el catálogo, o como si querés vender para Juana Bonita. También gracias a Lorena Prieto, mi maquilladora y peinadora personal, a Muebles Manso, a Ciar de Hermanos, a NetOne, a Todo para el Plasma, a Plex, a Kai Energy, a la Universidad Fasta y a Schneider Electric. Hasta aquí hemos llegado con la emisión de hoy. Gracias por seguirnos, como siempre, a través de las redes sociales, en Facebook, buscanos como TecnodesignTV, en Twitter, también como TecnodesignTV, o a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com.ar a través de nuestro website, www.tecnodesignTV.com.ar o los viernes, 20 a 30 horas, acá por Canal 2, los lunes y los miércoles, 12 a 30 del mediodía, justo después del noticiero. Chau, hasta pronto. Chau.